Ejemplo sobre promedios, tomado en un examen de admisión. El promedio de 10 cantidades es 40. Si se agregan dos cantidades más, el promedio es 42. La suma de las dos cantidades que se agregaron es... Veamos cómo se hace esto. Cuando son varias cantidades, una manera es usar sus índices. Por ejemplo, eso representa el primer número. Este sería el segundo. Y así sucesivamente el último. Esas serían las 10 cantidades. Y me dice que el promedio de esas cantidades es 40. Cuando me mencionen la palabra promedio nada más, se están refiriendo al promedio aritmético. Por lo tanto, eso es lo que voy a aplicar con esos 10 números. Sería así. Entonces lo sumo a todos y lo divido entre 10 porque son 10 cantidades. Este promedio, según datos, es 40. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Este 10 lo pasas para acá. Entonces quedaría lo siguiente. Mira, sería así. Y queda esa expresión. Ahora me habla de dos cantidades más. Como son dos nada más, entonces le puedo poner una letrita a cada uno. Y ahora me hablan que habiendo sido estas dos cantidades agregadas, otra vez me hablan del promedio. Quiere decir que ahora se tiene que considerar estas y las nuevas que han llegado. Entonces, para el promedio tengo que sumarlo a todas ellas y dividirlo entre 12 porque ahora son 12 cantidades. Entonces, quedaría así. Según me dicen, este promedio de todos ellos ahora sale 42. Entonces esto es fácil. Simplemente este lo pasas para allá y va a quedar 42 por 12 a la derecha. Y eso da 504. La expresión quedaría así. Pero, ¿sabes qué? Esto de acá se conoce. Ya lo habíamos calculado. Ahí está. Eso vale 400. Y listo. Y de ahí sale X más Y. Que va a salir 104. ¿Cómo se lee esto? Esta es la suma de las dos cantidades agregadas. Y eso es lo que me piden. La respuesta es esa. Así de fácil es. Ya te traigo más. Muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo. Me voy. ¡Chau!